La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncho Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos al tercer día Resucitó ante los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha De Dios Padre, Todo Poderoso Desde allí a venir a juzgar Arribos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resolución de la carne Y la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad de tu amedísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propensación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros Y del mundo entero Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por toda la pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como apropiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su chorizo, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oramos. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, ruega a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos aumentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.